Es el viral del día, me lo encontraron, ¿no? Las declaraciones del diputado, del diputado Boric sobre el voto obligatorio y para entender un poquito cómo podría venir la mano, ¿cierto? En la parte del Ejecutivo. A ver, póngame por favor al diputado Boric. No podemos permitir que los incentivos institucionales como el voto voluntario sigan excluyendo a la ciudadanía consejos de clase, como está ampliamente demostrado en la literatura. Porque el voto voluntario ha contribuido a excluir a los ciudadanos de comunas con mayor índice de pobreza. ¿Quiénes son los que no votan a los que quieren obligar, obligar, forzar a ir a votar? Son los pobres. Por eso es que este proyecto es antipobres. Porque lo que quieren hacer es castigar a los pobres por no participar de nuestra fiesta. A los que menos dinero tienen. A los adultos mayores, a los que se niegan a subirle la pensión. ¿Por qué? Porque consideran que ellos saben lo que los pobres tienen que hacer. Es decir, están diciendo que no votan por flojo. No, 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 no. Pero en serio. A ver, ¿cuándo empieza la Olimpiada de UG? 26 de julio. Va el presidente. Vayan para allá. No, en serio. La cantidad de volteretas. La cantidad de volteretas. Diputado Boric diciendo una cosa, diputado Vinter, otra cosa. A ver, Alejandro, Camila, ¿cómo entendemos esto? Porque la verdad que el nivel de... Pero Nadia Comaneci no existe al lado de esto. Yo siento que el gobierno de la mano... No, no, sobre esto. Sí, no, a partir de esto. Vinter y Boric. A partir de esto. Bueno, yo creo que habla... Uno dice una cosa, después el otro dice otra. Es que en una sociedad democrática uno tiene el derecho a expresar puntos de vista diferentes. No, pero no un tema tan sensible como es... No, no, no. Entremos en las materias. Yo creo que el diputado Vinter se equivoca en la argumentación, pero sí creo que es importante extraer el fondo. Vinter se equivoca, no sé, no, no. Sí, porque además... No me cuadra que Vinter se equivoque. Porque además el gobierno del presidente Gabriel Boric está impulsando en el Parlamento el voto obligatorio con multa. Eso es justamente lo que se ha estado haciendo y lo que hemos estado trabajando. Es más, yo creo que el voto obligatorio es un valor de las sociedades que nosotros tenemos que seguir protegiendo y preservando. Y yo lo que extraigo... ¿Usted, perdón, usted está en el voto obligatorio? Yo estoy en el voto obligatorio y además estoy con voto que haya multa porque considero que tiene que haber... Porque en las sociedades hay derechos y deberes. Y participar de los procesos políticos es un deber de la ciudadanía. Pero para terminar, me parece que lo que yo extraigo de la intervención del diputado Vinter es que efectivamente hoy en día el sector de nuestro país más acomodado efectivamente participa de mejor manera en el proceso democrático, en el proceso eleccionario que en los procesos menos acomodados, más desigualitarios. Eso es lo que tenemos que corregir como Estado. ¿Cómo es que nosotros como país entregamos las herramientas para que efectivamente las personas que no tienen los recursos... Porque en el caso de Viña del Mar a veces hay que tomar dos o tres locomociones para poder asistir al lugar de sufragio? Entonces, ¿cómo como Estado aseguramos efectivamente eso y que esta asimetría de participación popular en algo importante como una elección se garanticen? ¿Eso es lo que yo traigo? ¿Camila Puzante? Sí, yo voy a hablar desde un poco de la molestia porque soy miembro de la Comisión de Gobierno Interior y vi cómo este proyecto se transformó en cualquier cosa menos lo que es importante, que era garantizar la mayor participación posible en las elecciones de octubre. Eso es lo que venimos diciendo hace años, que sea lo más representativo. Yo soy partidario de que los debates que se quieran dar en el Congreso Nacional se den en materia de elección. Hay una ley que se le llama ley larga ya, porque tiene una tramitación de otro carácter. Esta la tenemos que sacar express porque tenemos la votación a la vuelta de la esquina en octubre. Y ese es el espacio donde pueden plantearse todos los debates, todos los cambios que se quieran hacer. Pero a mí en particular me da mucha lástima lo que terminó ocurriendo con este proyecto. ¿Por qué? Porque entre los intereses de inclinar la balanza pa' un lado, pa' el otro, que la caja a los partidos y un sinnúmero de cosas que nada tienen que ver con garantizar la participación para octubre, pasó colado un tema que es súper importante, Gonzalo, y que afecta a los trabajadores de nuestro país. Y es que quizás no es la realidad de todas las regiones, pero vamos a coincidir que en la región metropolitana un trabajador de la zona sur, que vive en la zona norte, no alcanza con tres horas si hay una fila para votar, a ejercer su derecho al sufragio. Y como habían tantos intereses sobre la mesa para que cada uno viera su provecho dentro del proyecto de los dos días, esta cuestión pasó inadvertida, pasó colada en la comisión mixta y quedó establecido en esos términos. Y hoy día los trabajadores dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Voy a votar o no voy a votar? ¿Arriesgo mi puesto de trabajo o tomo el riesgo de demorarme tres horas en la micro, llegar tarde y tener problemas con mi empleado? Pero Camila, pero el CERVEL hizo una modernización y georreferenció todo para que te quedara el lugar de votación más cerca de tu casa. Más cerca de tu casa. Pero recuerda que no quedó establecido el feriado irrenunciable para los días de la votación, por lo tanto la gente va a tener que ir a trabajar. Pero usted está por el voto voluntario obligatorio. Y si yo voté a favor del voto obligatorio en el Congreso Nacional cuando lo votamos en este periodo. Y dos días de votación. Y dos días de votación porque lo que a mí me interesa es que haya una alta participación que eso yo creo que es la defensa de la democracia y lo lamento mucho por los trabajadores. ¿Por qué? Porque finalmente esto ni siquiera fue tema. Entre tanto interés sobre la mesa de inclinar la balanza hacia un lado, hacia el otro, que la caja a los partidos, esto no fue tema y esto sí tenía que ver con este proyecto. A ver, parece que a Gonzalo Vinter le tiraron la cadena. ¿Lo puede ampliar o no? O sea, ya está bien. Vinter sin piso, gobierno dice no compartir términos de proyecto antipobre y oficialismo se distancia de la frase. A ver, Johannes Kaiser, usted tuvo un cruce con Gonzalo Vinter. ¿Qué le parece su colega? Yo tuve un cruce porque sí, efectivamente pienso que existe una cierta izquierda que viene de sectores muy acomodados desde el punto de vista social de su origen y que tienen una visión paternalista y una visión de desprecio de clase que más encima es potenciado por su ideología de clase. Pues si tú crees que la sociedad se divide en clases que están enfrentadas y tú eres de la clase superior porque está entonces sacrificándose por las clases obreras, entonces evidentemente tú tienes un tema ahí de desprecio muy profundo por la gente y es un tema que simplemente trasluce una y otra vez también entre aquellos que quieren decirle a la gente cómo vivir, cómo decidir, cómo educar a sus hijos, etc. Hay algo ahí de decir, ¿sabes qué más? Yo soy mejor que ustedes, yo puedo decidir mejor que ustedes desde el Estado, como ustedes tienen que dirigir su vida. Eso existe. Ahora, respecto al proyecto en sí, el proyecto en sí siempre fue superfluo. Todo el proyecto es un desastre. Nunca debimos haber tenido una votación en dos días, tuvimos una votación en dos días porque el CERVEL dijo que no era capaz de hacerlo en un día. Pero espérate, aguanta un poquito, si el CERVEL, que es el órgano técnico que maneja, que tiene que tener las datos, te dice dos días... No, se le propuso al CERVEL, se le propuso que aumentaran la cantidad de mesas, se le propuso que aumentaran la cantidad de locales, se le propuso que aumentaran la cantidad de urnas. Pero ellos como expertos tienen el derecho de decir que saben que, Johan, usted me propone todo esto, pero creemos que puede fatigar esto. Pero yo como parlamentario le puedo decir que el esfuerzo de hacer una elección en dos días es mucho mayor que hacerlo en un día con más recursos. Ahora, bueno, pero es que el CERVEL al final no es el que decide, somos nosotros. No, estamos claros que el CERVEL siempre, pero la institución es una experiencia. Ahora déjeme plantearle lo siguiente. Yo personalmente creo que ese era un punto. El segundo punto, y Camila estaba presente, creo que tú estabas en la Comisión de Gobierno Interior. Yo también, te acuerdas que yo propuse... ¿Cuál era la complicación de los dos días de votar? El tema con los dos días para votar es el siguiente. Tú tienes que tener una cadena de custodia del voto. La cadena de custodia del voto, eso significa desde el momento en que yo entro a votar al local de votación hasta el momento en que se abre la urna para contar los votos, tienen que haber ojos puestos sobre las urnas. Tienen que estar los apoderados de mesa, los apoderados de local. ¿Para qué? Para que nadie se haga el fresco y se arranque con los tarros en la elección. Se pierda una urna. Se pierda, por ejemplo, una. Se pierdan las cajitas con los votos. Ahora, ¿cuál es el punto? Lo que yo planteaba. Que más allá de que el CERVEL efectivamente pudiese garantizar la protección de la urna. Eso no significaba que la gente necesariamente tuviese confianza en el proceso. Porque nosotros en Chile estamos acostumbrados de que vamos a votar en la mañana y en la tarde a las 8 de la noche, 9 de la noche, tenemos el resultado. Entonces, tener que esperar dos días para el resultado se va a prestar para todo tipo de especulaciones. Es la peor idea que han tenido en este país respecto de lo que es la confianza en el sistema. Lo planteé. Se la doy, Johanes. Otro punto que planteé fue reducir el... No reducir, eliminar el financiamiento de los partidos políticos. Ahí no hubo mucho respaldo en la comisión. Estoy carimbianqui. Pero, bueno, pero... Y el tercer punto que sí se aprobó fue el lápiz pasta. Y el precio del voto, ¿cómo le fue con eso? El precio del voto lo redujeron en la comisión, pero no lo eliminaron. No eliminaron el pago por voto. ¿Ya? Lo redujeron. Creo que fue en 25 o 30%. Sí, quedó en 920. Ahora, el punto esencial... 920 de 1500. El punto esencial es que el tema del voto obligatorio, de si iba a ser con multa o no iba a ser con multa, en la Comisión de Gobierno Interior no me acuerdo que se haya discutido. O sea, cuestión, entró en la votación del último día. Eso fue después. Por eso es que digo yo que siento un poco de frustración con esta tramitación que ha sido un poco tramposa en el sentido de que el objetivo principal era garantizar la mayor participación posible porque hay un universo importante. ¿Y quién llegó con la cuchufleta, Musante? ¿Quién trajo la cuchufleta? Casi todos llevaron su propia cuchufleta, como se dice en buen chileno, porque acá había muchos intereses sobre la mesa, que inclinar la balanza hacia un lado, hacia el otro lado. Y eso yo creo que también es una crítica transversal que, qué sé, el estar legislando con la calculadora, no, si acá el objetivo era claro, que estas elecciones se desarrollaran de buena manera, que todas las personas pudieran ir a votar, a participar. Miren, ahora dejamos a un grupo afectado porque los trabajadores del comercio están complicados para poder ir a ejercer su derecho a voto ese día. Y ese era el objetivo del proyecto. Porque no hay feriado irrenunciable. Claro, porque no hay feriado irrenunciable, de paso, pero tampoco se pensó, bueno, cuáles son los tiempos de movilización, si no hay feriado irrenunciable, dejemos una jornada suficiente para no afectar el derecho al voto, que es el derecho y el deber constitucional que nosotros tenemos que reguardar en vez de andar con las calculadoras para un lado y para el otro. Solo quiero hacer como una bajada de la conversación. O sea, lo que está claro es que lo que se discutió en el Parlamento en nuestros representantes era qué les convenía más a ellos. O sea, están usando la democracia para beneficio propio. No porque les interese que usted vote, no porque les interese lo que usted opina, lo que les interesa es que ellos queden adentro. Y por lo tanto, si les conviene el voluntario, vamos con voluntario. Ahora nos conviene obligatorio, vamos con obligatorio. Ahora nos conviene nuevamente el voluntario, vamos con voluntario. Pero de la teta no nos soltamos. Tomás, y me paso para acá, muchachos. Yo la verdad es que no había escuchado las palabras de Camila, lo habíamos conversado afuera, pero me parece lamentable que el nivel del debate sea como yo aseguro un poquito más de cubo para mí mismo. Creo que la declaración de principios, creo que esto es un tema de principios, pero fundamentales de cómo funciona la democracia. Mientras mayor participación nosotros tengamos, mayor representación van a tener nuestros políticos, por lo menos en el mediano plazo, porque se van a ver en la obligación de satisfacer las demandas o de tratar de salir a buscar el voto que es de repente más esquivo. Entonces, yo acá quiero recordar las palabras de personeros del Frente Amplio una vez que se rechazó el proceso constitucional del año 2022. Vamos más rápido que nuestro pueblo. Fuimos víctimas de la fake news. que estos son rotos o fachos pobres, que la gente es ignorante, que no tiene ni idea. Entonces, a mí la verdad, ahora muestran su cara. Les conviene dejar a la mayor cantidad de gente fuera. ¿Por qué? Porque no confían en el pueblo de Chile. Entonces, a la medida que yo soy capaz de movilizar... Lo que pasa es que está interesante el debate. Se han hecho muchas acusaciones al Frente Amplio que nos carecen totalmente de sustento. Yo soy parte del Frente Amplio. Acabo de decirlo en este mismo programa. El gobierno es del Frente Amplio. Entonces, es otra alma el Frente Amplio. Hay divergencias de opiniones como en todos los partidos. O sea, yo ni siquiera me escandalizaría por eso. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Pero son temas centrales. Gonzalo, mire, quiero decir una pura cosa, con mucho respeto. A Yohanes lo dejan argumentar, elaborar ideas, y yo quiero tratar de poder poner un punto y no se me permite... Por favor. Entonces, lo que yo quiero decir es que, tal como... Disculpa tu nombre. Tomás. Tomás plantea que nosotros perdimos... Efectivamente, un sector de la izquierda perdió el Frente Amplio, o sea, perdió la elección del 2022, pero como la ultraderecha también perdió la elección. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Estamos hablando de un sector de la población que no confía ni en uno ni en otro lado. Y lo que yo estoy diciendo es que habemos militantes del Frente Amplio que estamos dispuestos por salir a buscar ese electorado, ese votante. Hay que hacer una construcción política ahí. Hay que hacer una construcción política. Y gran parte del Frente Amplio tiene esa vocación, tiene ese trabajo territorial, y estamos haciendo esa búsqueda. No es cierto que nosotros seamos una organización woke, como se intenta decir allá caricaturescamente. Hemos pensado en las clases populares como Frente Amplio y como gobierno. Ley Copago Cero, por ejemplo, el bolsillo electrónico, la ley Papito Corazón, ley 40 horas, han sido impulsadas por este gobierno pensando justamente en los sectores populares. Y acá el señor Johannes Kaiser me parece que entrega falacias argumentativas que son insoportables, son insostenibles. ¿Como cuál? Usted lo hizo también delante de la comisión investigadora del concripto fallecido. No cambia el tema. No, no, es que usted lo hizo. Manténgase en el tema. Porque si no empezamos a discutir otra cosa. Porque usted saca una argumentación de una política de España que no sé qué relación tiene, por ejemplo, con el trabajo militante que yo hago en Viña del Mar para argumentar que nosotros estamos a favor de la pedofilia y cosas. Y mezclando cosas que son absolutamente... Bueno, yo hablo de los intelectuales a los cuales ustedes siguen. ¿Ve? No deja. Déjeme terminar, por favor. ¿Qué termines? Déjeme terminar. Y argumentan cosas que... Y tuercen argumentos para poner situaciones que le faltan en respeto a los televidentes, a la ciudadanía. Porque la autonomía progresiva en ningún caso tiene que ver con la libertad de tener relaciones sexuales. Es acompañar al adolescente en que pueda ir tomando decisiones en función de su crecimiento. ¿Ah, no? Eso es. Eso es. No me saque con Noticias de España para producir un punto. Vamos al punto. Porque yo le podría sacar empates todo el rato. Y eso no es lo que queremos. No, si usted no me puede sacar empates porque yo no conozco a nadie de derecha que haya propuesto la despenalización de la pedofilia. Así que es bien difícil eso. Usted puede encontrar gente de derecha que haya cometido delitos en esa materia, pero nadie, nadie... Critíquelo. Pero si lo hago, pero nadie... Pero si a ustedes los critico, porque ustedes proponen la despenalización de la pedofilia, ustedes proponen bajar las edades de consentimiento sexual, son ustedes los que proponen que a partir de los tres años le pueda cambiar el sexo a los niños, la hormonización de los niños. Si esto, 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 damas y caballeros, esto, damas y caballeros, es simplemente... No, es la típica. ¿Sabes qué más? Nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros nunca dijimos lo que dijimos porque la verdad es que nunca representamos lo que defendimos. Y la verdad es que toda la gente que está en nuestro entorno, que participa en nuestras charlas, en nuestro seminario de la universidad, etcétera, etcétera, que hablan por nosotros, hablan con nosotros, nuestros candidatos incluso, no nos representan. A la hora que la cuestión es políticamente inconveniente, no lo representa y no tiene nada que ver con ello. Camila, ¿no? Sí, yo creo que cada uno igual tiene que hacerse cargo de los proyectos que patrocina, de los que firma. Yo personalmente no he patrocinado ninguno de los proyectos a los que hace alusión el diputado Kaiser. Tampoco los votaría a favor si es que llegan a avanzar en el Congreso. Creo que sería una mala señal que se pusieran en tabla. Y en eso también creo que es complicado decir una generalidad porque yo entiendo que acá el concejal hizo el punto. Yo no estoy de acuerdo con la expresión del diputado Vinter. Yo tampoco estoy de acuerdo. No creo que el proyecto sea antipobre. Sí, creo que el proyecto quedó bastante mal y que se fue el foco, ya lo decía la crítica. Pero me parece que también, y usted también los ha estimado, colega, dentro de un sector político que a uno lo puede albergar sentirse representado, hay diferencias. No todos vamos a presentar los mismos proyectos ni a defender las mismas ideas. Y en eso yo creo que hay responsabilidad individual. Entonces, yo por lo menos no soy ni partidaria ni de despenalizar la pedofilia, ni el incesto, ni siquiera que se abran discusiones como esa dentro del Congreso Nacional. Creo que sería un retroceso absoluto para nuestro país. Bueno, pero está el proyecto de ley de Carmen Hertz, de la Carol Cariola, que es presidenta. Ellas tendrán que responder. Vamos al Market Play de Sin Filtro, ya la vuelta. ¿Qué tenemos al regreso? Uy, esa cara la conozco. A ver. Ah, se hizo como un toque, un teñido brasilero, ¿no? Fiscal Chong en cierre de juicio contra el carabinero Zamora. Respecto de un agente del Estado, todo exceso resulta punible. Mañana veredicto sobre caso Pionono, ¿no? Mañana veredicto sobre caso Pionono. Ya.